Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Luisa Sports y en el video de hoy vamos a hablar de la MLB, vamos a hablar de varias noticias También vamos a hablar de la actualidad de Wander Franco, que es lo que ha pasado con Wander Franco al momento Así que antes de comenzar recuerda suscribirte, dejar tu like y activar esa campanita que de esa manera me ayudas demasiado Así que bueno, vamos a comenzar, justamente vamos a arrancar hablando del valor que posiblemente Pues dice según un insider de la MLB que podría tener Shohei Otani en la agencia libre 2023 de la MLB Pues básicamente estas proyecciones es del insider de ESPN, Bradford Lulittle En donde termina mencionando, y esto es una locura, que el valor de Shohei Otani estaría por ahí de 789.7 millones de dólares 789.7 millones de dólares Que la verdad sería una locura Dicen que la cantidad de años serían por 12 años Básicamente estaría ganando 65, pegándole a los 66 millones por año Claramente es una locura, ya de por sí cuando había mencionado que Otani iba a costar 600 millones Pues yo dije, madre mía es demasiado dinero Pero pues ahí dicen que este es casi 800 millones de dólares Y según estaría cobrando 65 millones de dólares por año Que bueno, pues sabemos que el que firma Otani obviamente lo va a firmar por negocio Porque Shohei Otani hoy por hoy es uno de los peloteros, o es el pelotero que más vende Es el pelotero que más mete dinero, por lo cual obviamente los equipos Pues gran parte que quieren firmar a Shohei Otani es para tener a esa superestrella en tu equipo Y ganar muchísimo pero muchísimo dinero Entonces pues bueno, me parece una locura esto Dicen que en rango de Otani sería 500, 600, 700 o hasta 800 millones de dólares Pues sigue el hospital en Tampa Este equipo de los Reyes de Tampa Bay pues acaban de perder a Shane McCallaghan Y no solamente pierden a Shane McCallaghan Sino que acaban de perder a uno de sus mejores relevos Esto con información de Mark Toppin de Tampa Bay Times El equipo de los Reyes han enviado a la lista de lesionados de 15 días A Kevin Kelly debido a un esguince de tobillo izquierdo Kevin Kelly pues ha sido de los mejores relevos de este equipo de Tampa También perdieron a Ryan Thompson Obviamente está afuera el propio Shane McCallaghan Drew Rasmussen, Jeffrey Springs También se ha mencionado el manager de los Reyes, Kevin Cash Que Kevin Kelly había presentado molestias en el tobillo durante algunos días Y pues se lo terminó doblando cuando estaba cubriendo la primera base En el juego del martes Dice el propio manager Kevin Cash Que espera que nada más sean 15 días Y que regrese para esta campaña Bueno pues vamos a hablar justamente también de los Yankees Al parecer un analista asegura que en dado caso De que los Yankees despidan a Brian Cashman Que eso no va a pasar Pero dice que supongamos que despiden a Brian Cashman Dice que Brian Cashman sería un gerente muy muy cotizado Y que varios equipos buscarían hacerse de Brian Cashman Esto en una plática de Mobile Network Radio De Steve Phillips Analista de la TV Y ex gerente general de los Mets Aseguró que Brian Cashman sería un tipo muy cotizado Si se queda sin trabajo Esto es lo que mencionó Cashman es increíble en obtener un trabajo en un segundo Si se va a otro equipo Si quiere un trabajo el próximo año Lo tendría al instante Gente despediría a un buen gerente general Para contratarlo Pero es uno de los mejores ejecutivos del juego Pues de cual se fumó este hombre A ver Brian Cashman es el tipo Junto con el dueño Harrison Rayner Y junto con Aaron Boone De los que tienen hoy por hoy a los Yankees en la miseria No sé cual se fumó este hombre Pero me parece increíble que diga que Brian Cashman Sería uno de los ejecutivos más asegurados De los más cotizados Cuando en los últimos años Este tipo vive de fracasos Ahora si vas a premiar los fracasos como logros Pues ya estamos bien jodidos Pero a mí me parece increíble O sea yo creo que ¿Qué equipo firmaría este hombre Cuando hoy por hoy Los equipos que están buscando gerentes Lo están buscando en los Astros Lo están buscando en los Bravos Lo están buscando en los Reyes Así le hicieron los Orioles Tuvieron que ir por un gerente Pues fueron a Houston Y se llevaron a Mike Elias Boston tuvo que ir por un gerente Que pudiera hacer lo que hizo en Tampa Fueron a Tampa Y se llevaron a Bloom Equipo de los Bravos lo mismo O sea hoy por hoy Los nuevos gerentes vienen de esos equipos Y tienen esa filosofía Y eso es lo que tienen que hacer los Yankees Brian Cashman Pues es de la vieja escuela Y ya se los dije en el video anterior Pero bueno seguramente Este hombre es muy buen amigo de Cashman Y pues tiene que hablar bien de él Bueno vamos a hablar también de Dave Roberts Porque Dave Roberts se terminó lanzando Contra los rivales divisionales Por no ser competencia para Los Ángeles Dodgers Pues nada más le recuerdo Señor Dave Roberts Que en la campaña anterior Los San Diego Padres lo echaron Para que pues ande más calladito Y muchas veces es mejor quedarse callado Pues bueno de acuerdo con Houston Mitchell De All-Ontimes El manager de los Dodgers No se guardó nada Y dio una dura crítica A los otros equipos Del oeste de la nacional Por no aprovechar los malos momentos Que tuvieron este equipo de Los Ángeles Esto es lo que mencionó Si miras hacia atrás Hace 4 o 5 semanas Podríamos haber imaginado esta situación Creo que si podríamos habernos visto Jugando así Pero Para estar en esta posición Hace falta que los otros equipos No jueguen nada bien Así que es lo que es No me voy a disculpar por eso Solo voy a hacer Voy a seguir trabajando Voy a seguir jugando al béisbol Y ver donde estamos En la postemporada Y a ver a donde llegamos Pues bueno Dave Roberts Este A mi me parece un pésimo manager Un pésimo pero pésimo manager Que comete siempre los mismos errores Y que pasan los años Y sigue cometiendo los mismos errores Así que él no puede andar hablando Bueno pues vamos a hablar Justamente también de Los Ángeles Dodgers terminó firmando A un infielder Que estuvo muy cerca De llegar a los Marojas O Boston Y que pues al final no Porque firmaron el Wichurias Pero pues básicamente Se trata de Colton Wong Que había sido dejado en asignación Por los maynados de Seattle Debido pues a que no rindió El equipo de Los Ángeles Dodgers Pues añaden profundidad En su infiel Que han tenido lesiones Como por ejemplo La de La de Gaming Loves Que obviamente si hubiera estado sano Pues él Era candidato también Para jugar Para jugar la segunda base Han tenido que utilizar A Mookie en la segunda Y Mookie pues no es malo De hecho su segunda posición Es la segunda base Pues bueno Lo terminan firmando Los Ángeles Que Colton Wong Sabemos que tiene un buen guante El problema que tiene Colton Wong Es que no bate a nada Bueno pues hay que hablar De la vez Que Derek Jirer Confesó Que estuvo a punto De ir a la cárcel Por culpa de J-Lo La cantante Y también del rapero Puff Daddy Dice Derek Jirer Que pues este Esto pasó Bueno esto lo mencionó En The Capitan Que es emitido por ESPN Dice que rechazó Una invitación A una fiesta De cortesía De Jennifer López Y del propio Daddy En donde fue En 1999 Dice que su amigo Mike Evans Recibió un mensaje De Puff Daddy Invitándonos a una fiesta En un club privado En Nueva York Pero pues le dijo A Mike Que no Que pues se lo va a tomar Con Cam Que él se quería ir a dormir Que ya tenía sueño Y que tenía un juego mañana Es lo que mencionó Derek Jirer Y pues bueno Básicamente Este pues no fue Derek Jirer a la fiesta Y luego J-Lo Y Daddy Fueron detenidos En aquel local Nocturno De la Gran Manzana Durante la cita Anoche Por posesión criminal De un arma Tras un incidente Donde resultaron Baleadas Tres personas Derek Jirer Dijo lo siguiente Tuvimos suerte Mi nombre Había sido parte De esa historia Y pues al final Este pues no No pasó De todas maneras Jennifer López Y el propio Daddy Pues tuvieron muchísimo éxito Después de eso Pero pues dice Derek Jirer Que en dado caso De que él hubiera estado ahí Pues quién sabe Si hubiera sido lo mismo A lo mejor hubiera quedado Como una gran mancha En su carrera Bueno también Aquí por los Chicago Cubs Terminaron firmando A un relevista zurdo Richard Bleyer En un contrato De ligas menores Esto lo informó Patrick Mooney De The Athletic Richard Bleyer Fue designado Para asignación Por los Marojas De Boston 36 años Un pelotero Que se lesionó mucho Y que tampoco rindió Bueno pues Gary Sánchez Al parecer Es mejor catcher Que todos los catchers De los Yankees Ha salido Una información Que obviamente Dice Dice esto Gary Sánchez En lo que va De la campaña Con San Diego Lleva 16 honrones Los catchers De Yankees Llevan 12 Lleva 41 producidas Los de Yankees Llevan 47 En OPS Él tiene Punto 788 Y los de Yankees Tienen Punto 600 Y en War Tienen todos Combinados Una War negativa De menos 0.1 Y Gary Sánchez Tiene una War De 2.4 Cali Gashoka Cuando juega Es War negativa Menos 0.6 Ben Drover También Menos 0.1 El único Que tiene War positiva Es Treviño De 0.6 Pues Gary Sánchez Tiene 2 De 2.4 Un hombre Que la verdad Lo está haciendo Muy bien Que ha mejorado La defensa Ya no es tan malo Como antes Y que también Le revivió la carrera A Blake Snell Y no lo digo yo Lo dijo Blake Snell Y pues obviamente Ha ayudado a Sandeo Padres Con el bateo Si tiene un promedio Miserable 217 Pero pues sabemos Que lo que tiene Gary Sánchez Es ofensiva Bueno pues ya Para cerrar el video De hoy Hay que hablar Del tema De Wander Franco El día de hoy Estuve buscando Información De este tema Y justamente El Insider Héctor Gómez Terminó publicando Algo Sobre el caso De Wander Franco Dice lo siguiente Una persona muy cercana A las investigaciones Por el caso De Wander Franco Dice que sería muy poco Probable que Wander Franco Vuelva a jugar En la MLB A juzgar por los resultados De las investigaciones Que están realizando Actualmente Que lo comprometen Directamente Con las acusaciones En su contra Bueno Wander Franco Ahorita está en la lista Restringida Está cobrando su salario Dicen que son Más menores de edad Los que están Acusando a Wander Franco También Las autoridades De República Dominicana También están Metidas en este tema Y de hecho Hay un juez Que es Un juez Que es experto En estos temas Que también Está en la investigación Entonces Al momento Eso es lo que hay De Wander Franco David Ortiz Ya le expresó Su ayuda Dice que espera Que lo que están diciendo Sea mentira Y pues bueno Esto por hoy Ya sabes Suscríbete Deja tu like Y hasta pronto Y hasta pronto